Es la hora una, en punto. Transmite FM El Socorro, en su frecuencia de 95.7 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, instalados en Ernesto Echagüe 756, de la localidad de El Socorro, provincia de Buenos Aires, República Argentina. 95.7 El Socorro, Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando FM El Socorro, 95.7 La sintonía que recorre la región. Estamos conectados con vos, todo el día.